Está lloviendo en la parte alta de Arequipa, en Cayoma, Condesuyos, en La Unión, y gracias a Dios el recurso hídrico ya es abundante por las lluvias que estamos teniendo y también en los valles. Es de mucha alegría que Tamo ya tenga volumen de agua que le permita producir alimentos y mantener los animales que no pudo mantener hasta hace tres semanas. ¿En qué represas están y cómo están en el almacenamiento? Mira, la represa de Arequipa está lloviendo en la zona del Pañi, Agua Blanca, y en el sistema de represa del Colca, la única represa en Condoroma que está lloviendo, ha pasado de 83 millones a casi 100 millones en 10 días, eso es gratificante. Tenemos la esperanza de que siga lloviendo porque la temporada de lluvias normal así lo acostumbra. Tememos de que dentro de un niño global, un niño costero, que estamos viendo actualmente, el volumen de lluvias sea mayor y que pudiera haber destrucción no solamente en las cuencas, sino en la parte baja, en las zonas de irrigaciones, porque ahí también nos indican que puede llover. ¿Qué porcentaje de almacenamiento tiene la represa? Condoroma está al 30%, en las represas de Aquarequipa está con un volumen similar, y sobre todo estamos contentos de que el volumen de lluvias está siendo alto, ojalá que no baje la intensidad y podamos tener una campaña de lluvias satisfactoria y podamos llenar al 100% los dos sistemas regulados que tenemos en la región de Arequipa. Gracias.